Blackpink en tu área 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 Una chica más normal Que enfado ser genial La culpa es de mamá Pues ella fue la que me hizo así I'm so hot Soy muy bonita I'm so fine Tan atractiva Yo soy so cool Maravillosa I'm so 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 hot I'm so hot Soy muy bonita I'm so fine Tan atractiva Yo soy I'm so cool Maravillosa I'm so 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 Hot Hot